El presidente está en campaña, a nosotros ya no nos extraña que utilice primero el Ministerio del Interior para perseguir al referente de nuestro movimiento, al líder de nuestro movimiento en este caso, se acordarán del caso Yusio, después CEPRELAT, el secretario político que filtra todas las informaciones confidenciales de CEPRELAT, después ahora el ministro anticorrupción que no ve corrupción en este gobierno, pero sí está preocupado del famoso avión iraní, entonces ahora el presidente viola el secreto bancario, aparte de violar la constitución nacional al candidatarse. El presidente de la república está en campaña, lamentablemente utiliza el terrorismo financiero para eso. Nuestra postura es modificar o rechazar. Mira, en todos los países que se precie en tener una seriedad, el secreto bancario es una institución. Entonces, imagínate vos que ahora una comisión, y en la comisión donde yo estoy, sepa todos los movimientos que tengan todos los empresarios del país, todas las industrias, y después eso se filtre, porque tenemos la debilidad institucional que decimos, que va a ser, hasta diría, a beneficio para posibles secuestros, etc. Yo no entiendo por qué tanto temor, no entiendo por qué tanta desconfianza y tanta telenovela, de dónde sacan que existe una persecución política, si esto es algo que desde hace años se debate dentro del Paraguay, y hoy la gente está conociendo la realidad. ¿Cuántas empanadas cuesta la dignidad del pueblo paraguayo? ¿No hay violación del secreto bancario? Desde ningún punto de vista. ¿Por qué va a haber violación del secreto bancario? Esto es algo que se iba a saber y que necesariamente estas medidas tienen que tomarse para que el Paraguay siga saliendo de la lista negra. Nosotros insistimos que se tiene que aprobar la ley de trazabilidad del tabaco, la ampliación de la CEPRELAT. Hoy una persona quiere cambiar 100 dólares y tiene que presentar su cédula de identidad y actualizar todos sus datos. Sin embargo, existen transferencias multimillonarias de algunas personas que nadie pregunta nada. ¿Qué es el número de cuentas? ¿Qué es más? Gracias.